Bueno, nosotros, la Comisión Permanente de Derechos Humanos ha estado dándole acompañamiento al caso del obteniente de la Policía Nacional y hablamos que no ha sido dado de baja, Edwin Edwin Antonio Hernández Figueroa. Recordemos que Edwin, el día 10 de junio, antes de las 8 de la mañana, se presentó a nuestra oficina para interponer denuncia. En dicha denuncia le tocó a este asesor tomar el caso del obteniente Edwin, quien afirmó ser oficial de policía en el área operativa antinarcóticos en la ciudad de León. Refería a Edwin, recordemos en su denuncia, pues le reitero, a este asesor le tocó atener su caso, de que se iba de la institución, ni siquiera había pedido la baja, puesto que tenía una situación de objeción de conciencia. Y es así porque, ¿qué refería? De que él había sido formado para servir y proteger. Y de que en la policía estaban sucediendo cosas que atentaban contra esos principios, pues había una situación donde la policía más bien parecía que era policía de un partido político que es servidores públicos. Recuerdo que él refería a eso. de que estaban realizando labores de espionaje para neutralizar y reprimir a ciudadanos que ejerciendo su derecho constitucional se manifestaban o protestaban en contra del gobierno. Refería el oficial que para esta misión estaban utilizando empleados públicos de NACAL, de TOA, de la DGI, del Poder Judicial, específicamente en la ciudad de León, y que estaban recibiendo entrenamiento de operativos de guerra. O sea, lo estaban entrenando como si fueran soldados, como si fueran a una guerra. Refería en su momento que estaban siendo entrenados inicialmente en la carretera de León a Poneloia, por un lugar que le llamaban La Gaina. Y luego estaban siendo entrenados detrás de la unidad departamental de la policía de León en un predio vacío. Y que parte de los entrenamientos eran en tiro. Y que el instructor le decía que tenía un objetivo y es que le dispararan a las personas que protestaban y que esta vez no se valía heridos. Que cada bala significaba muertos. Porque entonces lo estaban entrenando para ir a asesinar personas que protestaran en contra del gobierno. Entonces, como es lógico y reiteraba de manera enfática a él, esto iba en contra de su conciencia. Entonces, él no podía seguir en la fila y que no podía pedir la baja dado de que ahí eran categóricos en señalarle que el pedir la baja era inaceptable y que automáticamente era considerado un traidor y un enemigo del Estado. Entonces, ante esto, Edwin decidió ese 10 de junio venir a nuestra oficina, poner denuncias, nos dejó videos donde hacía ese señalamiento y que de acá iba a una frontera para irse del país de manera clandestina. Recuerdo que en ese momento andaba en una situación emocional muy deteriorada dado de que se sentía muy mal al dejar a su esposa y a sus hijos, sobre todo un niño muy pequeño que tenía, pues ya está, pues lo tuvimos que pasar con el psicólogo para que lo estabilizara dado que estaba muy descompensado emocionalmente. Salió de la oficina a eso de las 9 de la mañana, pues decía él, reiteramos rumbo a alguna frontera para retirarse de manera clandestina del país. Luego supimos por boca de un familiar que Edwin fue capturado y después supimos que estaba siendo acusado por el supuesto de tráfico de droga, pues decía la policía de auxilio judicial que había sido retenido en la frontera con una cantidad de droga de más de mil gramos, la de poca isla, no, la cantidad de dos mil trescientos punto nueve gramos, según la policía de auxilio judicial. Toda la historia que gira en torno a esto es bastante dudosa, estamos hablando de alguien que tiene experiencia en los procedimientos policiales, que alguien que sabe cómo trabaja la policía, por lo tanto el sentido común nos dice que si iba a meterse a estas situaciones de tráfico, por lo menos no hubiera diseñado estrategias como evadir el actual policial para contener estas situaciones de contrabando de droga. Edwin fue acusado varios días después por la policía en el juzgado Daca, en el quinto distrito de lo penal, donde ya se realizaron dos audiencias y tiene fijado fecha de juicio para el 15 de julio. Y donde los testigos son dos oficiales de policía de la dirección de auxilio judicial acá de Managua y la prueba, ¿verdad? Es supuestamente el paquete de droga que según la policía de la dirección de auxilio judicial le fue incautada. Recuerdo en ese momento que faltaban pocos minutos para las 9 cuando él recibió una llamada que estaba en altavoces y era supuestamente su jefe donde lo cuestionaba que era a esa hora y aún no se había presentado a la unidad y él le decía que estaba en el parque de Chinandega, pero como estábamos en mi oficina entonces el oficial superior que lo llamó le cuestionó porque se escuchaba que estaba en un lugar encerrado. Y recuerdo que en ese momento pues él se pasó muy mal y comenzó a sentir miedo de que la policía ya estaba sospechando de su deserción. Y entonces efectivamente aparentemente eso es lo que pasó y el sentido común y lo lo que nos dice la lógica es que esto podría ser un montaje, pues la verdad que es un montaje para tratar de uno neutralizar la acción de objeción de conciencia del teniente Edwin y mandar un mensaje además a oficiales de policía, ¿verdad? Que no sigan el mismo camino de objeción de conciencia del teniente Edwin Antonio Hernández Figueroa. Esta organización siendo que él pidió, cuando él se retiraba pidió que si él estaba claro de la posibilidad de ser capturado y pidió de que si era capturado se diera a conocer los videos que él había dejado así como toda la situación que giraba en torno a él, pues también estaba seguro de que sería tratado de manera brutal y expresaba que seguramente le iban a fabricar un delito si no era que mencionó la posibilidad de ser asesinado, ¿verdad? Y entonces eso es lo que sucede con Edwin y su esposa, ¿verdad? Doña Ana nos dará a conocer situaciones que él le dijo y nosotros pues concluiremos con algunas otras situaciones que nos mencionan respecto a la situación desde el... El día jueves de la semana pasada se le permitió la visita, primera vez que está en Tipitapa, en la modelo. Yo no anduve, pero anduvo su mamá. Ella tuvo la oportunidad de hablar con él y lo que ella me dijo es que él, en la pierna derecha del tobillo, tiene inflamado. Él tiene inflamado, él presenta que lo han golpeado ahí. Pero ella le preguntó a él y él no quiere decir. Él dice que nada, que nada le pasó. Para mí es que él tiene temor de hablar porque él está amenazado ahí que si le dice a los familiares le van a hacer algo más peor, eso es, él dejó las cartas, él dejó las cartas en una memoria y él pidió que estas cartas fueran presentadas. Esta es la constancia que el sacerdote del municipio del Saúl, donde vivimos, que yo ahí vivo, le dio a él. Esta es la carta. Esta otra es la que le dieron aquí, en los derechos humanos, también él pidió que la mostráramos. Y estas dos cartas fueron los dos tacos de cocaína que él le quitaron. Es lo único que él llevaba. Esto, él no llevaba ninguna mochila. Porque la mochila que él llevaba, que yo misma le alineé su pertenencia, la dejó en el vehículo que él, que a él lo llevaban. Ahí dejó su mochila. Él no llevaba ninguna, ninguna mochila. Solo lo único que llevaba estas dos cartas. Y su teléfono celular y su billetera. ¿Qué refirió él entonces? ¿Qué es lo que pudo decirle a su mamá? Solo le dijo él que él estaba bien, que él estaba bien, que no lo hubieran golpeado. Pero su mamá dice que en el rostro, es su madre y ella lo conoce, se notaba nervioso, tembloroso. Y ella dice que su hijo no es así, que ella dice que su hijo le estaba mintiendo. ¿Han tenido ustedes contacto con algún miembro de la Policía Nacional desde que él fue arrestado? ¿Las han llamado? ¿Las han visitado? No, no hemos tenido ningún contacto. ¿Ni de personas ajenas a la Policía Nacional, tal vez por parte del gobierno? Tampoco. Hasta el momento no. Yesenia, ¿vos confirmás que tu esposo renunció al cuerpo militar y que él estaba cansado de lo que le hacían a la población? Sí, yo confirmo que sí. Que él, él sentía nervios de estar ahí. Él ya no quería estar ahí, sirviéndole a la Policía porque él se mostraba nervioso. Nervioso, nervioso y él me decía que ya no, que ya no quería estar ahí, pero obvio no, no me decía nada que por qué. Pero él, él no quería estar ahí porque él tenía nervios como que él estaba amenazado. ¿Qué piden como su gobierno? Que sea justicia porque no lo pueden tener preso si es un hombre inocente, un hombre cristiano y no es posible que lo tengan ahí. Lo tengan ahí. Él no es ningún delincuente. Dos cosas, dos cosas quería agregar. Recuerdo que cuando hablé con Edwin, yo le expresé por qué no se iba con su familia. Él mencionó que no tenía dinero. Y la otra situación es que nosotros tomamos la defensa de Edwin porque consideramos que esto es un montaje. La abogada asignada por el Cuerpo de Defensores de CPDH, la doctora Leila Prado, y ella manifiesta que Edwin estaba sumamente nervioso, estaba sumamente nervioso en las dos audiencias y que ella le sugirió que iba a pedir que lo llevaran al forense. Pero él estaba muy nervioso y le dijo que no, y se muestra que estaba en un estado de terror. Entonces ante esta situación nosotros tenemos que señalar que es evidente que Edwin está amenazado. Que como decía la doña Ana, él seguramente fue golpeado, mostraba una situación de un golpe en su rodilla, una situación de que tiene algún daño en su rodilla. Y conociendo los procedimientos que usan las autoridades, sobre todo la de la Dirección de Auxilio Judicial, que amenazan con cortarle los dedos a niños, de asesinar a los familiares o a causarle algún tipo de daño, no nos extrañaría que como parte de la situación de terror que pretenden incluir en él, que sea el que le hayan amenazado con causarle algún daño a los familiares. Después es el modo operando y de esta...